Hola que tal, hoy empiezo este video saludando a mi amiga Katy del canal Corpo y Vida Mente Sanos así que un saludo y un beso, este video está dedicado para ti porque me hiciste una petición con rollos de papel higiénico ya hace un tiempo y he tardado un poco porque parece que el video está un poco agafado el video de presentación que sería este, esta es la cuarta vez que lo voy a grabar no tengo las manualidades en la mano porque las he regalado así que tendrá que ser por medio de fotos, en cada fotos dejaré el link del video porque eso sí que está para que vayáis directo si os gusta y le dais al link y veis la manualidad tal como se hace y bueno Katy, que es que también he tardado un tiempo también de más por conseguir muchos rollos de papel higiénico para hacer la última manualidad que te voy a mostrar porque llevan las cuantas y bueno, pues espero que te gusten las manualidades la primera es una cajita, es simple, es básica, supongo que muchísima gente sabéis hacerla pero bueno, por si acaso, aquí os dejo la imagen bueno, ya habéis visto que es súper fácil, que queda súper chula y para dar cualquier cosita de regalo es súper original bueno, la segunda manualidad es una guirnalda yo la he hecho en tres colores pero queda súper chula, puedes hacerla de más colores también deciros que con tres rollitos han salido como tres metros de larga las guirnaldas es que fijaros si se cunde y bueno, pues os dejo la imagen bueno, ya habéis visto que queda súper chula también y bueno, la tercera y última manualidad es un poco más compleja es un poco más... a mí me gusta para decorar queda chula yo he puesto unas flores secas pero podéis ponerle lo que vosotros queráis esta es la que os va a llevar un poco más de papel higiénico de rollos de papel higiénico porque en que si no llevan rollos de papel higiénico pero sí que llevan muchos os dejo la imagen bueno, ya habéis visto que las florecitas que lleva pues son lo que son de rollos de papel higiénico que también en el mismo vídeo os dejaré también un enlace para que veáis cómo se hacen esas florecitas y bueno, pues hasta aquí las tres los tres DIY espero que os hayan gustado el globo si le dejáis un poco más no os quedará estilo casco porque en el vídeo ya lo digo en el que hago la manualidad lo digo que parece un casco pero porque lo corté muy cerrado y hay que dejarlo un poco más que cuelgue yo lo corté muy recto y hay que hacerle un poco más la forma así que bueno, pues espero ya que era súper chulo también espero que os hayan gustado los tres DIY que le deis el like que lo compartáis y si no estáis suscritos o suscritas suscribiros que es gratis aquí abajo tenéis un botón donde pone suscribirse por aquí por aquí abajo aquí sale una ventanita con la foto le dais y también os suscribís así que es fácil suscribirse no cuesta nada y así estaréis informados de todos los vídeos que subo espero vuestra suscripción hasta pronto adiós y así estaréis y así estaréis y así estaréis